Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Quiero comenzar con el periodista Tony Munguía, porque a los 80 años ha dejado de existir una de las grandes glorias e historias del deporte hondureño, principalmente de la disciplina del fútbol. Don José de la Paz Herrera, conocido popularmente como Chelá Tuclés, este hombre que usted mire en pantalla, imágenes de lo que recordamos siempre en Honduras como la mejor participación de una selección absoluta en mundiales de fútbol y fue en el Mundial de España, 1982, dirigido por José de la Paz Herrera, don Chelá Tuclés, una generación de grandes futbolistas y por supuesto bajo la dirección técnica de este hombre. Ha dejado de existir luego de que se le practicaran intervenciones quirúrgicas en las últimas horas, no resistió y ayer ha entregado su alma al divino creador del universo. Aparte de ser entrenador, maestro de fútbol, también fue diputado al Congreso Nacional de la República por un periodo y legisló siempre a favor del deporte nacional. Hermano del actual candidato a la presidencia de la República por el pino socialdemócrata, Doris Alejandrina Gutiérrez. A los 80 años dejó de existir esta gloria del fútbol nacional, el maestro de maestros, el primer técnico hondureño y el único técnico hondureño de clasificar directamente a una selección absoluta a una justa deportiva mundial. Porque Honduras en los últimos dos mundiales ha sido clasificada por dos técnicos extranjeros, don Reinaldo Rueda, colombiano, y don Luis Fernando Suárez, que es técnico ecuatoriano. Bien, Tony Munguía esta mañana platica con familiares. Tengo entendido que está con el hijo de don Chelato Ucles, a quien le mostramos nuestra muestra de condolencia desde el matutino Tony a él y a sus demás familiares y amigos. Con usted. Buenos días, Ramón, buenos días, amigos televidentes que se levantan viendo TN5 matutino. Así es, estamos ubicados específicamente aquí en las afueras de la casa donde se está velando ya el cuerpo de don José de la Paz Herrera. A sus 80 años, él deja de existir aquí en la tierra, pero deja un legado, sin duda alguna, entre los hondureños, un ícono, una leyenda. Don Francisco Herrera es usted, uno de los hijos. Lo sentimos, nuestras condolencias, desde la familia de TN5 matutino. Don José de la Paz Herrera también formó parte de la corporación Televisentro y hoy estamos aquí acompañándoles. Buenos días. Buenos días, un placer saludarlos. Gracias por acompañarnos en estos momentos difíciles, ¿verdad? Lastimosamente nosotros ayer, justamente aquí, estábamos reunidos con mi hermano y con las enfermeras que él tenía y estábamos viendo cómo íbamos a hacer para la recuperación de él, ¿verdad? Porque se preveía que en 48 horas iba a estar fuera porque ya había salido de cuidados intensivos que lo tuvieron por un día. Él fue sometido a una intervención quirúrgica el día lunes a un cateterismo y lastimosamente se complicó 48 horas después y nos avisaron ayer casi al filo de las 11 de la noche que él había muerto. Entonces, lógicamente, provisionalmente lo trajimos acá porque pensamos que era mejor tenerlo en su casa que estuviera en una morgue. Y estamos esperando que vengan los hermanos que viven fuera de Tegucigalpa. Tenemos un hermano en Nicaragua, otros en San Pedro Sula y vamos a decidir dónde velarlo. Preliminarmente nosotros estamos haciendo una solicitud ya a través de los medios de comunicación que nos presten el Estadio Nacional para ver si lo podemos velar en el estadio. Si no se puede, pues hablaré con la gente de la federación para que nos presten el birichiche o el estadio infantil porque lógicamente tenemos que respetar las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Y estamos claros que va a querer venir gente. Ahora solo estamos con cuatro o cinco personas del entorno familiar esperando qué decisión tomar. Y lógicamente quiero que nos comprendan que no queremos que salgan imágenes de él en su casa porque no queremos dar la impresión que... No hay mala impresión, ¿verdad? Hace media hora lo trajimos acá, fuimos a comprar un ataúd porque decidimos esperar que amaneciera aquí en su casa y después buscar un lugar donde velarlo y la idea es enterrarlo... Ya tenemos decidido dónde lo vamos a enterrar que es en un cementerio que está a la salida de Santa Cum Memorial creo que se llama, la salida de Café Lindio y solo estamos esperando a nuestros hermanos para ver si lo enterramos ahí a las cinco de la tarde. Bien, ¿qué es lo que más recuerda de don José? Más conocido como Chelato. ¿Cuáles son las anécdotas que usted tiene con él? Usted era uno de los hijos más allegados a él bastante, don Francisco. Mire, la verdad que en esto sigo que los últimos cinco años fueron un suplicio, ¿verdad? O sea, en eso yo estoy tranquilo, él está descansando en paz y sobre todo desde que vino de México para acá se fue complicando. Pero bueno, yo quedo tranquilo, se hizo lo que se pudo y aquí quiero agradecer a todas las instituciones y a toda la gente que lo apoyó porque la diabetes a él lo atacó primero con la pierna luego lo atacó con la cuestión del riñón luego ahora con el corazón y es una enfermedad cara, ¿verdad? y gracias a que él tenía el apoyo gubernamental y el apoyo de toda la sociedad pues pudo vivir dignamente los últimos días de su vida. ¿Cómo debemos recordar los hondureños a don Chelato Uclés, Francisco? Hay una imagen que a él le encantaba y con lo cual lo vamos a enterrar es con ese traje kaki que dirigió el partido contra él que dirigió el Mundial él pidió que cuando fuera enterrado fuera enterrado con ese traje y lógicamente el legado que él dejó un tipo honesto un tipo que se entregó al fútbol y que se ganó el cariño de la gente pues o sea, es un personaje querido y que gracias a Dios pues yo digo que gracias a Dios ya descansa en paz porque si se salvaba de este iba a quedar muy, muy complicado de salud se preveía que iba a quedar con hemodiálisis y gracias a Dios pues está ya descansando. Bien, muchísimas gracias nuestras condolencias a sus familiares, hermanos e hijos de don José de la Paz Herrera también así brevemente uno de sus mejores amigos también ha venido a esta hora de la mañana ¿Cuál es su nombre? Henry Castro Henry, usted conoció personalmente a José de la Paz Herrera allá por los años 80, nos comentamos Lo conocí para las eliminatorias de México 86 guardo una linda amistad desde ese entonces guardaba pues de una linda amistad desde ese entonces con el profesor José de la Paz Herrera recuerdo que yo trabajaba en ese tiempo para una vendedora de enciclopedias el cual sacaron una enciclopedia de fútbol en el cual el último libro era el resumen de España 82 y él me encargaba como 10 libros de esos para regalarle a sus amistades más queridas porque ahí narraban la hazaña del fútbol hondureño la mejor representación que ha tenido Honduras se llama José de la Paz Herrera es un mundial de fútbol no hay quien le iguale y nadie le va a igualar porque él era un genio él era un maestro del fútbol Bien, muchísimas gracias bueno, nuestras condolencias reiteramos a los familiares de don José de la Paz Herrera quien también formó parte de la familia de la Corporación Televisión